¡Olé! ¡Olé! Pero cómo eres tan presumida. ¿Eh? ¿Pero cómo eres tan presumida tú? ¡No! ¿No? ¿Sí? Mira. ¡Papá! ¿Saúl tiene pupa? ¡Papá! ¿Dónde tiene pupa? ¿En la cabeza? ¡Ahí! ¡Sí! Ella estaba disfrazándose, bailando, cantando, ¿verdad? Y empezó por la noche a tener unas decimillas de fiebre Y decidí quitarle el tapón Pero ya se pasó toda la noche con fiebre muy alta Y fatal Ya luego por la mañana Le vi la cara y estaba como la cara súper azulada Y entre azul y morado me asusté Y vinimos aquí a urgencias Y nada, parece ser que es un virus Porque los análisis le han hecho cultivo de esputo Tanto del atracheo como de la boca Cultivo de sangre Y de momento todo No le ha salido nada mal Así que... No sé, pero vaya Ahí está ella Con mucho mejor color Eso sí Mi cama esta vez no va a estar tan mal, ¿eh? Y punto a favor que me dan de comer Dan traen comida para la acompañante aquí en Madrid, no, ¿eh? Este calor que está haciendo estos días no es normal, ¿no? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Bueno, ahora sí que sí nos vamos a casa ya Lo que pasó es que el sábado Pues ella estaba jugando felizmente Y además subí stories y videos Que ella estaba con Keira jugando a disfrazarse A bailar, a de todo Y... De repente por la noche Le empezó a subir la fiebre Pero de manera muy heavy Y empezó a quijarse Sí, que le dolía la cabeza El oído, la garganta Y las tripas Un pack Y ahora se ha puesto muy contenta Sí Mírala, mírala cómo está Ella normalmente está con los labios rosas Y sus coloretes Rositas Como Keira No Pero es que tenía los coloretes ahí de color mora o azulón Los labios igual La morataosa Y dije, mira, me voy a urgencias porque no la veo bien Y ahí en urgencias pues eso La vieron con cierta cianosis Y con dificultad respiratoria Y de una hacerle pruebas Radiografía de tórax Y... Y le dejaron ingresada en observación con suero y antibiótico Que parece ser que es algo más pírico O... O no sabemos muy bien qué es lo que le ha podido pasar Pero desde luego Menudo susto La cuestión es que ya está bien Que estábamos todos en casa Y... Ahora nos toca preparar las cosas de carnavales Sí Yo me voy a disfrazar de enchante Maya Tienes la peluca morada Los gorros locos ya los tenemos hechos Es una manualidad menos que tenemos que hacer Luego el sábado Que quiero que nos disfracemos todos Para hacernos una fotico juntos Aunque luego ya cada cual se disfrace como quiera Y... El domingo... No sé... El domingo es el último día Saúl me haces culpa Saúl me haces culpa Y Saúl como está todavía con la garganta roja Tampoco la voy a volver a tapar Voy a dejarla unos días Esto es lo del tapado Madre mía En invierno es lo menos recomendable ¿Eh? Qué mal Si no se pone mal... Saúl mi pelo Si no se pone mal a un día Se pone mal al otro Y... Y es... Interrumpiendo el tapado Y ha llegado a aguantar 20 horas Estábamos a nada A un paso de que aguante Un diente la tapada Pero estando así no la mía Evidentemente la voy a dejar tranquila Que se recupere bien Y volveremos a empezar No sé cómo De qué manera Pues poco a poco Pasado mañana tenemos una reunión Con los de educación Para... Para ver qué necesidades va a tener Saúl A la hora de ir al colegio Ya sabemos que de especialidad Eh... Necesitará una logopeda Y luego también A lo mejor Si todavía no está de canulada Para septiembre Necesitará alguna enfermera O... O algún técnico No lo sé No sé muy bien cómo va De todas maneras Aquí en... En España Ha habido casos Y además Conozco uno bien cercano De niños que... Que los han llegado a rechazar En el colegio Por ir con una tracheostomía Que eso me parece súper fuerte En el nuestro no, eh Hay que decir que no nos han puesto Ninguna pega Pero... No sé Me parece increíble O sea, todos los niños Tienen derecho a la escolarización Es que además Vamos... Negárselo me parece una aberración Y... Que son niños normales Como otros cualquiera Que tienen necesidades Pero es que todos los niños Tienen necesidades A cada cual la suya A ver... Entiendo que en un principio asuste Porque se desconoce No hay muchos niños con tracheostomía En el colegio de mis hijos No hay ninguno Va a ser Saule la primera Que vaya Pero bueno Si lo desconoces Pues te informas Preguntas O yo que sé Para eso es la reunión Que vamos a tener Pasado mañana Con educación Pero así de unas... Encabezonarte Y decirle a los padres Que no Que el niño no puede ir al colegio Eh... Me parece Vamos... De inhumano Bueno Nos despedimos Y... Daros las gracias Por todos los mensajes De ánimo Que... Bueno Que no os preocupéis Que ya veis Pues Saúl está perfecta Eh... También gracias Al personal del hospital Reina Sofía de Tudela Porque nos trataron maravillosamente Y con mucho cariño Y nos vemos Para carnavales Con las pilas cargadas ¿Verdad? Y con alegría Jejeje Y nada Con el tapado Volveremos a empezar Más adelante La verdad Si os soy sincera Eh... Se me ha pasado Por la cabeza A ver si está relacionado Esto que le ha pasado A sobre con El tema del tapado Quiero pensar que no Que ha sido alguna bacteria Algún virus Lo que sea Pero... No, no Me ha dado por pensar A ver si... Al estar... Tapándola A ella Yo que sé Se ha fatigado demasiado O... No sé No sé A veces me da... Mis paranoias A lo mejor No sé Bueno, el caso es que está bien Y que... Nada Que esperemos que el fin de semana Venga cargado de... De actividades Y de cosas buenas Adiós the Mua Bye 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 Bye